Gracias a todos los amigos que están aquí en Jorda. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Nuestra última canción se llama Astillero, y espero que te vayas. Astillero, un abrazo. 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 Para ver, ver, si hoy no estás Se guardo mi ruedilla para volar Me enfocizadas, me cumpliré Me acordaré de nuevo a las fases Seré el primero Cuando soñar con cosas más No tengo sangre, solo tu parte Se atrapa la nueva historia Te quiero negros, se mi memoria Mi memoria Te quiero negros, se mi memoria Muchas gracias, solo tu parte Gracias, solo tu parte Gracias, solo tu parte